Casi se registra una tragedia en la salida a Cusco, luego de que un tren arrollara una mototaxi. El accidente de tránsito se había registrado en las inmediaciones del Girón Libertad con Micaela Bastidas, en el barrio Mango Capag, donde esta mototaxi de placa de rodaje C56447, que era conducido por Eloy Tula Capi de 24 años, de forma improvista, trató de cruzar la vía del tren, sin embargo fue arrollado. El accidente de tránsito se había registrado por el pesado vehículo. La mototaxi quedó inservible y se supo que el conductor Edgar Eloy Tula felizmente se salvó de la muerte. En el lugar se hicieron efectivo el serenazgo municipal. Pudiendo así constatar las consecuencias de este accidente, que felizmente solo dejó daños materiales. La indignación de los transeúntes, al promediar las 8 de la mañana, era de gran conmoción, ya que muchos temían lo peor para los ocupantes de la mototaxi. Según los serenos, ambas partes, tanto como el tren y el conductor de la mototaxi, llegaron a un acuerdo para dar solución a los hechos. Gracias. 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 Gracias.